¿Qué estás haciendo hoy? Dime. No es que soy papá, quema. Espere, espere. Estoy aburrido con este papel. ¿Para qué tiene eso? No sé. Viviana, ¿qué deseo va a pedir? Aaron, aquí en Chávez. Tiene que ser de espaldas. Sandra, look. ¿Ya? ¿Por qué? Hold on, hold on. ¿No puede que esté un libro de la mamá? Pido el deseo. No, no. ¿Quién deseo es? Ay, acá yo. Hable. No, yo no decía el deseo. Ya. Ay, yo pensé que mi boca había roja. A ver el otro. Es uno solamente. ¿Sí? ¿Y yo? ¿Quién dijo eso? Solamente es un deseo querida, dejes de ser tan conchuda. Ah, Dios, se tiene esto rojo. ¿Está filmado? Ah, sorry, I didn't know. No he visto dónde cayó. Ay, mira la mía allí, tan linda. ¿Está vivo? Eso no importa. Sandra, explícanos qué estamos haciendo. Danos un recorrido. ¿Para dónde usted? Venga, pues, hay que ir allí. ¿Eso cómo voy a hablar yo? Bueno, amiguitos, estamos acá en el Museo Arte Metropolitano, con Sandra. Sí, estamos. Y con Viviana, estamos acá. ¿Para qué? Yo te voy a ver acá. 821. Mira, 86 años, 70 años después de ese. ¿Qué es eso? Mira, así tanto. Ramiro, mira. ¿Qué es eso? ¿Qué? Dice Ramiro. Ramiro. Mira, no va a entrar. Sí, sí, vía a Medellín, Colombia, no es un país a favor. ¿Qué? Es que no toque. Bueno, estamos acá dentro del sarcófago del príncipe Tutankamón. Del cacique Notibar. Esperate. Por acá tiene el mausoleo. ¿Qué se llama? ¿Hunegumuku? Hold on. ¿Deberíamos emergir? Creo que deberíamos emergir. ¿Deberíamos de la canción? ¿Deberíamos de la canción? No, no, no. ¿Deberíamos de la canción? ¿Te entienden? ¿Deberíamos de la canción? Pero bonito. ¿Qué es esto, Sandra? ¿Este es lo que? ¿Imperio aquí? ¿Lo rojo? ¿Mire cómo era? ¿Mire dónde estamos? Estamos en los palacios de Francia. Ay no, yo me muero si vienes un café aquí. ¿Cómo? Mira. Yo me muero si vienes un café aquí. ¿Cuál es el café aquí? Un café aquí. 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 Mira. ¿Qué? ¿Y Cassandra? Le partían la comida. Seguramente ese tenedor, la saca de pobres. ¿Usted lo hacía? Mira cómo brilla. Mira cómo brilla bien. Espectacular, ¿cierto? Mira ese candelabro. Sandra, mira. Eso es puro cristal. Claro. Mira el candelabro atrás. Rosalera. Ajá. Ay, qué belleza. Mira. Mira esa caja de pájaro que hice caos. Ay, yo me muero. Mira el candelabro. Miren para atrás, vean. Mira. Mira para atrás. Mira. Mira para atrás. Mira. Sí. Museo Metropolitano. Amigos, estamos en el Museo Metropolitano. Mire todas las obras de arte. Todas estas caras de esta gente que ya debe estar enterrada muerta. Este quedó como que abierto. Y este quedó contento. Esta era la tía tatarabuela de la prima hermana de la Mona Lisa. Esta. Y esta es la Virgen María con el niño. No. Bueno, aquí están Sandra y está Viviana. Mire los Alpes suizos. Por allá en un cuadro. Ay, mira esta. Qué belleza. Mira. Ay, mira qué chingada esto. Qué lindo. Esto es hecho en yeso. No, vito. En arcilla. Esto es hecho en arcilla del río Sinú. Mira este señor narizancito. Mira la cañuela, vean. Mira la cañuela, vean. Mira la cañuela. Esta cañuela es importada de Cincelejo. Este cuadro. Este. Parece verdad. ¿Cierto que sí? Vean una foto. Mira la cañuela que ellos compran para los cuadros. Mira los marcos. Mira los marcos. Este es como... Este es un marco de... Este es un marco del señor Omar García del imperio de los años 80. Mira este bodegón, vean. ¿Y a qué libro es este? Mira el esclavo, el capitán y el cojo. Lo bueno que dice. Hábit... Hábitos de la historia de la guerra. Civil. El contrabandista, el recluta y el veterano. Mira. Explícanos. Explica. ¿Vas a explicar o no? El contrabandista, el voluntario y el veterano. Mira, el veterano perdió el bracito, pobrecito. El piecito. Sandra, mira los vestidos de baño de esa época tan bacanos. Y los tenis. Parece mojada de verdad, viste. Mira, los tenis de ahorita. Los mismos de adentro, vean. Esas son unas espumas. Vean. Es que... Mira los vestidos de baño. Mira que es tan bacano. Parece mojada de verdad. ¿Sí o no? Tumba tan linda. Mira. Esa es la tumba de Julieta. No, Julieta. Mira la cara tan linda. Parece real. ¿Cierto es? Ay, mira el dios del agua. ¿Cómo es que se llamaba? Neptuno. Ah, ya no es Neptuno. Ahí se llama Neptuno, ¿cierto? Ajá. Ahí se dice Neptuno. Claro. Tan lindo. Este es el cuarto de la princesa de Mónaco. Mentira, no. Esta es de María Antonieta. El vecino Pedro, ¿cómo? Palazzo, Sanrero, Venecia. Venecia. Sandra, mire. Sandra, mira. Este cuarto de la noche está muy lindo. Creo que es creepy, ¿no? La sección de la corte armada. Aquí tienen los caballeros. ¿Cómo se llama eso? Estos son los de la corte, de la mesa redonda. Mira las banderas. Mira las armaduras. Mira las armaduras. Explícame, Vivi, ¿dónde estamos? Yo lo que no entiendo es cómo fue puta de bajada con toda mierda. Esta madera. Mira las pedazas. Decir que se está citado. Mira la Virgen María en todo el pecho. Esta pinza que tenían aquí, aquí era muy limpia. Cuidado que se lo han mejor. Vea que se lo tiene parado, la almohada para las huevas, vea. Sandra, hazle una foto aca. ¿Cuál es tu menú? Con mantequilla y azúcar morena. ¿Cuál es tu menú que estas comiendo? Dulic salad. Salada griega. Con fera cheese. Queso feta pues. Plon someros, pig chicks, garbanzos, maíz. Minestrón. Yo estoy comiendo casi lo mismo, pura matas. Y pan. Y Diana igual. Diana dígala. Diana está aburrida. Diga, estoy bailando piño. Hola. Y cervecita.